Una cosa anhelo 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 Es tu corazón, es tu presencia Dios Una cosa anhelo Es tu fuego, es tu llama azul En mi corazón La llave de David en mis hombros Es caminar en tu bondad Caminar en tu justicia En tu verdad, en tu amor Jesús Eso anhelo Eso anhelo Caminar honrando mis antepasados Lo que conocieron Lo que vivieron Lo que vivieron Contigo Y llevar Y llevar Esta generación A conocer tu corazón A conocer tu corazón Jesús A conocer tu corazón Jesús A conocer tu corazón Caminar por ti Caminar por ti Vivir por ti Porque nada hay Fuera de ti Quiero derramar Quiero derramar mi corazón Delante de ti Quiero derramar mi corazón Delante de ti Delante de ti Quiero derramar mi corazón Delante de ti Quiero derramar mi corazón Delante de ti Quiero derramar mi corazón Delante de ti, delante de ti Delante de ti Quiero derramar el frasco de alabastro Quiero derramar delante de ti Todo lo valioso, todo lo preciado Todo lo que hay en mi corazón Lo postro en tus manos, lo dejo en tus manos Dios, lo entrego todo, lo entrego todo Lo entrego todo, pídeme Lo entrego todo, lo entrego todo Nada, nada puede ocupar tu lugar Nada es más importante que ti, Señor Nada puede ocupar tu lugar Nada es más importante, nada es más relevante Nada puede ocupar tu lugar Nada puede ocupar tu lugar Buscamos la llama La llama que encienda nuestros corazones La llama que limpie, la llama que limpie La llama que limpie, que purifique Se llama caliente Que aviva nuestros corazones Que aviva nuestros corazones Que enciende nuestros amores por ti Que enciende nuestros corazones Que enciende nuestros amores por ti No embates Enciende nuestros corazones Gracias por tu presencia, Dios Gracias por tu presencia, tu fidelidad Gracias por tu presencia, Dios Que restaura mi alma, renueva mis fuerzas Gracias por tu presencia, Dios Yo declaro que en cada corazón Hoy puedes sentir tu amor Hoy puedes sentir tu perdón Tu misericordia, Dios Lo declaramos hoy, lo declaramos hoy Hoy que puedes sentir tu amor Se expalce la llama, se expalce la llama azul En cada corazón Oh, 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 oh Adiós Amén.